Durante este periodo nos ha dado tiempo a condicionar el centro comercial y hemos implantado más de 350 medidas en ingeniería y seguridad, distanciamiento social y concienciación en 20 puntos diferentes del centro. A la reapertura se ha empezado por usarnos productos específicos para desinfección, se han reforzado la limpieza y desinfección de ASEO, Refusco y todo el centro general. Hoy estamos muy positivos, creemos que va a ser una gran reapertura del centro y los clientes están deseando entrar para necesitar sus propias compras. La gente sí que es verdad que ha seguido las directrices que les hemos marcado, manteniendo las distancias de seguridad, desinfectándose las manos siempre al pasar y sí que yo creo que a medida que vayan pasando los días vamos a ir notando la vuelta a la normalidad. El centro comercial tiene una afluencia impresionante, la gente se siente muy segura, hay muy buena actitud con respecto a los clientes con las medidas de seguridad y vamos, estamos encantados de volver a tener las puertas abiertas a los clientes y recibirnos y darles la bienvenida. Y nada, vemos también que la cliente está muy conscienciada y muy motivada para poner en práctica todos los protocolos. La verdad que nos está ayudando muchísimo la gente, queremos seguir así, manteniendo siempre los protocolos y bueno, mano a mano que vamos avanzando pues después de volver a una nueva normalidad de pieza.